¿Qué tal colega? Bienvenido a este fascinante mundo del podcast DIRCOM, al ambiente de la comunicación, las relaciones públicas, y aquí estoy una vez más, ya te voy a presentar a quien tengo a mi lado, si estás en nuestro canal en YouTube del grupo DIRCOM, pero si estás en cualquiera de las plataformas de Spotify, Apple Podcasts y las principales, ya te cuento con quien estoy, que la mayoría lo conoce. Hoy queremos hablar, te cuento rápidamente, sobre estrategias ASG. Te preguntarás de qué estoy hablando, o no, tal vez las sentiste nombrar, o las viste por ahí que se están mencionando. De hecho, uno de los famosos y más conocidos buscadores, estuve averiguando y consultando sobre estrategias ASG, que tienen que ver con temas medioambientales, sociales y de gobernanza. En este famoso buscador que te decía, han crecido a lo largo de estos últimos cinco años, las búsquedas sobre estos temas. Estoy con, te decía al principio que te iba a contar con quien estaba, con el consultor y docente y amigo mío mexicano, Carlos Bonilla. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente al podcast DIRCOM. Encantado, doctor Larrea, en estar en este micrófono. Es un placer para mí. Bueno, fantástico, Carlos. La verdad es que, mirá, es uno de los temas que me gustaría hablar a nivel latinoamericano con todos los colegas y presentárselos teniendo en cuenta que vos conoces las estrategias ASG. ¿Qué son los factores o criterios que se están utilizando en estrategias de comunicación medioambientales, sociales y de gobernanza? Bueno, esta nueva tendencia, esta nueva filosofía empresarial orientada, como bien dices, a esos tres grandes rubros, que es el ambiental, el social y el de gobernanza, están teniendo una dualidad. Por un lado, un premio para las empresas responsables con el medioambiente y por otro, también una cierta amenaza para aquellas empresas que no están cumpliendo con su responsabilidad ante la sociedad, que es centralmente es proteger al medioambiente. Entonces, de aquí surgen dos vertientes. Una de ellas es la de procurar respetar al medioambiente porque eso está premiando a las empresas responsables, a las que invierten tanto en proyectos medioambientales como aquellas que invierten en proyectos para que su empresa sea sustentable. Las instituciones financieras las están premiando, esto es, aquellas empresas que invierten en proyectos sustentables, tienen incentivos tanto fiscales como incentivos también en materia de menores costos de financiamiento, etc. En este primer punto, lo que nos explicas es que en realidad lo hacen solo para ganar un beneficio no comunicacional y solo impositivo, fiscal o económico. ¿O este primer criterio o este primer criterio o medioambiental tiene que ver también con una estrategia de comunicación o relaciones públicas? Bueno, son los dos, son los dos factores que inciden. Desde luego el de ser responsables, porque es toda una tendencia en la comunicación, el que ahora los productos y las empresas tienen que ser aceptadas por la sociedad. Y esto está vinculado con la responsabilidad que tienen ante el medioambiente. Entonces, es toda una tendencia el que el consumidor potencial ya nada más, no juzga nada más la calidad del producto, sino también el que la empresa sea responsable con la sociedad y con el medioambiente. Está documentado el que los consumidores están prefiriendo productos que provienen de empresas responsables con el medioambiente. Es toda una tendencia que los millenial ya tienen por formación toda esa involucramiento con aspectos medioambientales. ¿Y el tema social y gobernanza? Así es. Eso se ha conjugado con el premio que reciben las empresas que están comprometidas con ese propósito. Te comento que Larry Fink, el CEO de BlackRock, que como todos saben, es una gestora de fondos de inversión. Él dice que las empresas tienen que ser responsables con el medioambiente y el otorgamiento de financiamientos está tomando en cuenta los criterios de ASG para dar recursos a las empresas. Y por otro lado, esa tendencia que estoy comentando de la aceptación de las empresas por parte de la sociedad y de los consumidores, cuando tienen ese mismo cuidado, tanto ante el medioambiente como de gobernanza. Esto es de comprometerse con causas como la no discriminación, como la equidad de género, todo esto en cuestión de gobernanza. Esto es la rendición de cuentas, la transparencia y en cuestión social de cuidar al medioambiente en general. Entonces, estos criterios son respetados y inciden, ya en el ámbito de la comunicación, inciden en la gestión de reputación. Como ustedes saben, la reputación es el principal intangible de las empresas. Se habla de que el 63% del valor de capitalización de las empresas se debe a una buena reputación. Entonces, esta conducta social responsable abona a la buena reputación de las empresas. Y esto se traduce, pues, obviamente en una labor comunicacional, porque la reputación se crea con dos ingredientes fundamentales. Uno es la conducta aceptable, una conducta armónica con el medioambiente y los interlocutores y los stakeholders en general. Y la otra es el darlo a conocer para que todos ellos sean conscientes de esa conducta aceptable de la empresa. Claro, la reputación, entre otras tantas, tantas cosas, lo hace tu trayectoria, ¿no? Todo lo que vas haciendo en la línea de tiempo de tu organización, pública o privada, pequeña, mediano o grande, como bien está diciendo Carlos. Carlos, te pregunto también, entonces, estos criterios o factores ASG, estrategia, ASG, medioambientales, sociales y de gobernanza, por el solo hecho de implementarlas, ¿ya estaría contribuyendo a crear valor a mi organización, empresa, pública o privada? Exactamente. Se crea valor porque el marketing 3.0, que es la evolución de un marketing 1.0 orientado al producto, un marketing 2.0 orientado al consumidor y ahora el marketing 3.0, según Philip Kotler, el gurú del marketing, es un marketing que evoluciona las otras dos orientaciones. Este tercer paso del marketing está regido por la orientación a los valores. Ya no solo es el producto, ya no solo es el consumidor, sino se ve hacia los valores de la sociedad. En tanto que se cumple, por supuesto, con un buen producto, con las satisfacciones y necesidades del consumidor, este tercero es también satisface la empresa y el producto, las expectativas de la sociedad en cuanto a los valores éticos de buena conducta con el medio ambiente y también con los consumidores al ser empresas transparentes y ser empresas cuidadosas de la rendición de cuentas. Entonces, sí, todo esto crea valor, por supuesto. Sí, y lo explicaste claramente y me parecía que era así, por eso te lo preguntaba. Y también consultarte, ¿no? Uno cuando escucha estas clases de estrategias, estos tipos de detalles, ¿no? Medioambientales, sociales, de gobernanza. ¿Esto es para empresas que estuviste nombrando en tu alocución del sector financiero o del sector corporativo? ¿Es para grandes empresas? Me imagino que no son para tanto pequeñas y medianas. Como para ir terminando, ¿qué me podrías decir para el colega que lo está escuchando? ¿Me tengo que poner en esto de acuerdo a mis clientes o a según la empresa que trabaje? Qué bueno que lo mencionas, Juanjo, porque se tiene esa percepción en principio que el ADCG es una norma conductual o una filosofía aplicable solo a las grandes empresas o solo a empresas del sector financiero. Definitivamente no. La ética es aplicable a todo tamaño y giro de empresas. Las empresas tienen que ser responsables con el medioambiente. Tienen que estar institucionalizadas, esto es, actuar en forma transparente, rendir cuentas y también ser responsables en su vinculación con la sociedad, sean del giro y del tamaño que sean. Esta es una nueva filosofía. De tal manera que la empresa pequeña también tiene que actuar responsablemente. La empresa mediana lo mismo y la gran empresa. Estos criterios ASG son aplicables a todo tipo y tamaño de empresas. Es una filosofía de acción que va a impactar tanto a sus productos como a su vínculo con sus stakeholders. Y esto va a redundar en un blindaje institucional, porque si la empresa está creando reputación, esa buena reputación va a ayudarle a blindarse de eventuales problemas que surgieran en su vínculo con los stakeholders. De tal manera que es una nueva norma de actuación que crea reputación y que abona a la aceptación en su ámbito de operación y a su reputación corporativa, que es muy importante. Para mí es un tema fascinante. Bueno, la comunicación ya es fascinante, pero cuando voy escuchando en detalles ciertos temas me encantan. Y a veces diría a algunos colegas que quieren ver todo en un momento o en un determinado instantáneo resultado. Digo, no, acuérdense que la buena reputación se logra, como decía antes, con trayectoria y en el tiempo. No, no se puede lograr una buena reputación en un día, en 24 horas, en una táctica vertiginosa. La estrategia en general, por supuesto, colabora, si uno tiene en cuenta uno de los horizontes objetivos, a lograr una excelente reputación. Que, como bien dice Carlos, lo intangible son los valores tal vez más difíciles de conseguir. Y esto, que muy claramente, Carlos, te agradezco, lo explicaste, contribuye a que tú, en tu estrategia, querido colega, te encuentres donde te encuentres, sin importar, y te lo pregunté a propósito, Carlos, porque a veces tengo colegas que me dicen, no, pero yo trabajo en una pequeña empresa, en una mediana empresa. No importa, en donde vos trabajes, tu estrategia puede ser completa, teniendo en cuenta todos estos detalles, acciones, tácticas que componen una estrategia. Te cuento que, hablando de stakeholders, como bien mencionó varias veces nuestro amigo y colega Carlos Bonilla, la anterior entrevista que le hice, la podés encontrar, se llama Segmentación de Públicos. Seguramente te va a venir muy bien la clase que da Carlos en esa oportunidad. Búscala, también está en el Podcast DIRCOM, Spotify, Apple Podcasts en todas, y en el canal de Grupo DIRCOM en YouTube. Carlos, te mando un muy fuerte abrazo, DIRCOM. Gracias por esta gran clase y explicación que nos diste. Estamos llevando ya 16 minutos de entrevista y no quiero sacarte tanto tiempo. Gracias por la oportunidad, mi querido y estimado doctor Larrea, querido Juanjo. Gracias por esta oportunidad y estoy a la orden para cualquier otro tema que pudiera ser de utilidad para los comunicadores de América Latina. No lo dudes pronto, vamos a estar de vuelta con vos. Agradecido a nosotros, Carlos, agradecido a nosotros. Fuerte abrazo, campeón. Igualmente, gracias.